Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Alexander Mejía, estamos a lo que me activa Este es el Gaby, este es la doble Negra dime hasta cuando, seguiré con la zozobra Desde tu segunda opción Desde tu segunda opción Él no tiene lo que te doy Él no te brinda ese calor Él que te hace sentir moque Dile que ames que That's how we do it Ya llegamos Ahora vamos a destapártelo, agarra tú mismo Ay santa Espérate que tengo la bebé de mía Uno ¿Estás preparada? Sí ¿Segura? Sí Ok ¿Cuál sería tu sueño? No sé, de qué Ok, algo que lo que más te gustaría ahora mismo En esta vida Es que no sé, porque si, no sé si es, o sea, no sé en qué ambiente es Esa es tu casa ¿De verdad? ¿Te la acabo de comprar? ¿En serio? ¿Cómo así? Por la buena mamá que eres Por la buena mamá que eres Yo soy irregulero Que se joda todo Soy de los primeros Ey Dime ¿Y este pantalón de Catira? ¿Y eso? Ey, tú eres un fresco loco Rico coño, millonario coño Tres Raúl Tres Raúl ¡Gracias! 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 So what? I want yours. I want to eat your food. Yo, I eat your food too. Fuck you man. What you mean bro? That's my food. This is mine too. Fuck you bro. Fuck you bro. Fuck you. Fuck it, let's eat together. Let's eat together. Fuck you bro. You lose it. Tell me what? Mirada que refleja poca felicidad. No, con el aura que tiene ya sabe lo que da. Baby, lo que me pudieron contar que no es la misma de antes. No, pero desconocerla tengo curiosidad. Le dije hola. ¿Por qué tan bonita ella anda sola? Me dijo que el amor ella la ignora. De todo lo que le sucedió. Su corazón ya se le rindió. Y por eso ella no se enamora. Su corazón no se le enamora. Le pasa lo de siempre que la traiciona. Se le ha costado la oportunidad aunque tenga. Ya no es por ahí ahora. Sigue pendiente. Negrito Joclaro. Salimos en agosto de 2018. Y ya próxima semana, próxima semana salen los boletos a la venta del choriceo en Puerto Rico. Septiembre 14, sí. Benito. ¿Qué fue? ¿Estás volando de mí? No. Ok. Espera que la gente esté conocida. Automatic work. 1, 2, 3. ¡Automatic! 4, 5, 6. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo es eso? No, no. Estoy muy cansado ahora mismo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es todo parte de la plana. Es todo parte de la plana. ¡Ey straight finals now! ¡Aplausos! Give my grandkids something to talk about when they pop while you get older. It's all that matters. No picture. Buenos días. Fiesta, 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 fiesta. Brechero, taggea, copi, copi, pasta, tag. ¡Vámonos! ¿Dónde estás? Porque escondes la cara en la oscuridad. ¡Supite! Sé que estás llorando. ¡Ja, ja, ja! Mas no puedo evitarlo. ¡Oye! Y esas lágrimas luchas. Nada cambiará. ¡Swing, swing! ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro. ¡Buenas! 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 ¡Oye! ¡Es culpable la vida! ¡Buenos! ¡Empuja y te obliga! ¡Y aleja de mí! ¡No renunciaré! ¡A tu amor! ¡Oye! ¿Qué es lo que te dicen, mi gente? Nos vemos este viernes primero. Shelo Fucking Cha en el Bron a Casa Raquete Llena. ¿En dónde? En Crystal Lounge. Crystal Lounge. Shelo Fucking Cha en solo judío. Una sola movie, una sola película. Este viernes primero. Crystal Lounge. Shelo Fucking Cha con un repertorio Guaymi Mai. Dale para allá. Ya nos vemos. Crystal Lounge. Shelo Sha, nigga. ¿Qué fue? Los milos, mangamos de eso ahora. O para el agua. Ready. Baina combinadito con la huevo y de todo. Para el agua. Chilin Capuchín. Que te tengo en Campa. Te fuiste en Patacro con el Batituta. Activa a mi gente. Activa a mi gente que rompemos. En breve minuto rompemos. Sí, la gente de Sabana Grande de Boyá. Mi gente de Sabana Grande de Boyá. La movie template. Dale style. Ponlo online. Una sola película en vida real. Andamos atrás de la máquina. Prenda la moña el dinero. Y como un colaleme. Coleme. Colé. Para los monos la banana. Activa Sabana Grande de Boyá. Se revienta. Hoy se bebe drink. El mismo King de la tropa. Prrraa. Prrraa.